Mamá, hoy te quiero decir Gracias mamá, porque me has enseñado a ser buena persona Me has enseñado que ante todos los problemas, el darse por vencido nunca es la solución Me has enseñado a arriesgar lo poco que se tiene para conseguir algo mejor Me has enseñado a ser humilde y perdonar Porque tú, porque tú en la vida me has enseñado que para triunfar necesito ser constante Me has enseñado y corregido inteligentemente en mis momentos de desorientación Me has servido cuando la que debería haberte servido era yo Has estado presente cuando te he necesitado, en los momentos de felicidad para alentarme Y en los momentos de tristeza para consolarme y aconsejarme Me has legado a una personalidad de servicio y entrega Respetándome e invitándome a no cometer errores Pero más que todo, me has enseñado a amar